Ángela Aguilar, la menor de la dinastía Aguilar, rompe el silencio tras ser víctima de varios montajes digitales en las redes donde supuestamente estaba desnuda. La cantante revela que no se va a quedar de brazos cruzados y dice que hay demandas. Ángela Aguilar dio la cara a la polémica que la rodea por un supuesto video íntimo que al parecer se filtró en redes y la cantante aseguró que llegará a las últimas consecuencias legales. Yo creo que el respeto es lo más importante. No importa tu género, no importa quién te gusta, no importa cómo te decides percibir, el respeto a derecho ajeno es la paz. A mí me faltaron al respeto y por ende voy a actuar ahora sí que con todo el peso de la ley y pues mi tía es mi abogada, ¿no? Entonces imagínate. Comentó que el amor de su familia la mantiene fuerte y de mejor ánimo. La vivo en privilegio, tengo la fortuna de tener una familia que me adora, que me quiere y que me cuida, de tener amigos que me apoyan, de mis fans que me escuchan, que me mandan buenos deseos, buena energía. Y entonces yo tengo que usar esos 10 millones, 20 millones de personas que me siguen y crear conciencia, porque esto es algo que yo no estaba consciente que lo estaba pasando y es algo que ahora con conciencia me queda claro que tiene que terminar. Me encantaría tener un novio joven, guapo, pintor y comunista, pero no lo tengo, tristemente. Este, la verdad está divertido. Se me hace que siempre sacan cositas así, pero yo soy muy honesta con ustedes y en el momento que yo salga con alguien, si es que se me antoja sacarlo, lo voy a sacar, pero ahorita felizmente soltera y con una nueva... La intérprete de Qué Agonía presentó una línea de perfumes y mostró también su apoyo total a Yuridia, quien alzó la voz en contra de las personas que criticaron su aspecto físico. Yo amo a Yuridia con todo mi corazón. Sacamos Qué Agonía, que es una de las canciones más vendidas en México. Tenemos más de 160 millones de views en nuestro video de YouTube. En Spotify también es una de las canciones más escuchadas. Seguimos en Sale el Sol. ¡Qué hermosa! Estamos diciendo justo aquí que qué hermosa está, Ángela, qué bonito le queda ese look, qué tranquila salió a hablar y yo también estoy de acuerdo en que las personas que hayan filtrado esas fotografías, que no es ella, queriéndola mostrar como no es, pues sí recurra legalmente y ojalá sí se pueda dar con el responsable. Es que, ¿sabes qué? Ya creo que también estamos en un punto donde nos debería preocupar lo que es la inteligencia artificial. Justamente ayer estaba viendo que la Casa Blanca tuvo que salir a decir que hay un video del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en donde decía que ya habían llegado los aliens y que se cuidaran, pero la manera en la que está hecho, porque hay una aplicación que ya es el rostro, es la voz, es él moviendo y utilizando frases de, creo que es la película Día de la Independencia, entonces imagínate que tuvo que salir a la Casa Blanca a desmentirlo. Está cañón lo que se puede lograr ya. Sí, ahora nada más le dices a esta aplicación qué quieres y te lo hace. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, incluso hay unos... ¿O también dicen cuál es? Hay una persona que escribió un cuento metiendo ideas y la misma aplicación le hizo el cuento. Está cañón. Sí, ya puedes hacer todo, escribir libros... O la tesis, a la mejor esa fue la aplicación que utilizó la... Qué impactante. Esas se las piratean.